...que nos hemos reunido en este lugar para hacer entrega de 208 paquetes de impermeabilización dentro del programa de atención ciudadana que venimos implementando a favor de los grupos más necesitados del distrito 15 que me honro representar, pero también el 14, el 15 y todo el estado, porque soy un diputado del estado. Con ello, buscamos dar protección a familias vulnerables, prevenir problemas de salud, sobre todo de la niñez, mejorar la seguridad de las viviendas, atender una de las demandas más sentidas de la población. Ante una situación real de los recursos limitados, queremos llegar a quien más lo necesite y manejar los presupuestos con absoluta responsabilidad y transparencia, por eso es muy importante los programas que yo tengo en mi módulo, el Congreso me exige mucho la documentación. Yo soy muy estricto en que vayan todos completitos y eso se toma tiempo también y sacrificios, pero a él les encargo mucho, programas de uniformes, programas de becas, programas de techos, que vayan al módulo, les damos unos requisitos y se cumplan con todos los requisitos, con eso no va a haber problema, pero en muchas ocasiones no se dan los programas, no se llevan a cabo porque falta un documento. Ahí estamos para ayudarlos, pero sí es importante decírselos. Los invito a que acude al módulo, es lo que estoy haciendo, que nos planteen sus problemas y que nos tengan confianza, nosotros no les vamos a fallar, atenderlos es nuestro trabajo y nos gusta trabajar, es mi responsabilidad. Ustedes fueron y votaron y eso lo tengo muy presente, es mi responsabilidad lo que estoy haciendo ahorita. Y eso, pues, es motivo, gracias a esta acción, lo que está pasando aquí. Gracias por acompañarnos y a seguir trabajando juntos por Ensenada, efectivamente. Sí, mi equipo de trabajo me está escuchando, es importante organizarnos, es importante los comités y con mucho gusto seguiremos trabajando para el bien de todos. Muchas gracias a todos y a todas y los quiero mucho. Gracias.